Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya les compartí por ahí el archivo que vamos a utilizar en los primeros, en la primera parte de la clase. Ya lo pueden comenzar a revisar, lo comienzan a preparar, porque con ese vamos a iniciar. Vamos a darle un par de minutitos. Todavía tenemos un minuto de gracias para iniciar la clase. Bienvenidos. Gracias. 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 Auslara. etwas C. Gracias. Gracias. 뭔가. Esaña. Esaña. Yerano. El gemeinsam key. Jaime. Esaño. 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 Esa Dios. Esaño. Esaña. Esaño. Esaño. Flamenco. Presente. Solo a mencionar que Rocío tiene problemas de audio. Ah, va, pero sí, ya le puse acá porque sí veo que está en la lista de participantes. Gracias por corroborarme. Sonia Yanira. Presente. Aquí estamos. Catalina de León. Presente. Catalina. María Catalina. Sí, presente. Gracias. Alguien más que no haya mencionado que acaba de ingresar. Dos, cuatro, seis, ocho. Ahí estamos. Bien, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Ahí les acabo de compartir dos archivos. Vamos a iniciar, ¿verdad? Primero, haciendo una pequeña recapitulación de la sesión de la semana pasada, la sesión de referencias a celdas, ¿verdad? Lo que es la parte de las referencias absolutas, las referencias relativas, las referencias mixtas, que considero a bien, ¿verdad? Tocar nuevamente para reforzar un poco más esta temática. Vamos a revisar, ¿verdad? Ese contenido así de forma rápida, ¿verdad? Con la idea, pues, de reforzar un poco más ese tema, ¿verdad? Porque sí es importante dejar un poco más claro, ¿verdad? Y, pues, que ustedes se sientan también satisfechos en cuanto a su aprendizaje. Bien, voy a compartirles en este momento. Mencionamos, ¿verdad? Que lo que es el tema acerca de las referencias en Excel, ¿verdad? Esto es parte en sí de una hoja de cálculo, ¿verdad? Y esto, pues, permite poder identificar en todo caso, una celda dentro de un libro de trabajo. Nosotros podemos identificar bien, ¿verdad? Las columnas que son las verticales, las filas que son las horizontales, y la unión o combinación de ambas es una celda, ¿ya? Ahora, dependiendo del contenido que nosotros tengamos dentro de una hoja de cálculo, ¿verdad? Así vamos a poder acceder a cada una de estas celdas, ¿verdad? Y poder desarrollar, pues, nuestra base de datos, hacer uso de la información para un gráfico, etcétera. Ahora, es lo que nosotros identificamos, encabezados de fila, encabezados de columna, ¿verdad? Que esto está en la interfaz de una hoja de cálculo, ¿verdad? Y abarca todo lo que es un libro. Dentro de lo que es un libro, se puede tener una hoja, dos hojas, tres hojas de cálculo, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de nuestra necesidad de trabajo en un archivo de Excel. Mencionamos, ¿verdad? Que los tipos de referencia, ¿verdad? Siempre será la dirección de una celda dentro de una hoja, y siempre estará formada por columna y fila en donde se ubica la celda, ¿verdad? Eso considero bien que lo sabemos, pues, bien. Primero vamos a mencionar, ¿verdad? Lo que son las referencias relativas. Una referencia relativa, ¿verdad? Como lo podemos ver en pantalla, me permite, pues, poder identificar o señalar, ¿verdad? La ubicación de un valor más la ubicación de otro valor de celda, y esto es relativo, porque todas van en una secuencia A1 más B1, ¿sí? Si yo tuviera más datos, acá en la celda A2, por ejemplo, 6, 8, ¿verdad? Ahí fuéramos, pues, continuando la suma, A2 más B2, A3 más B3, etcétera. Entonces, eso es relativo, ¿ya? En caso, pues, de yo querer ir continuando, pues, la sumatoria de estos datos. A eso se le llama referencia relativa. Normalmente nosotros, la mayoría, ¿verdad? Si trabajamos con referencias relativas. Pero se puede dar el caso que yo, pues, tenga información en otra área de la hoja de cálculo, ¿verdad? Y poder también hacer uso de un valor único, el cual va a ser partícipe en todo un rango de celdas. Entonces, es ahí donde hacemos uso de lo que son las referencias absolutas. ¿Por qué razón? Porque en todo caso, ¿verdad? Vamos a necesitar anclar o dejar fija una celda. Una celda que va a ser partícipe o que va a ser incluida en todo un rango de celdas. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a fijar la referencia de una celda, de manera que permanezca igual aún después de ser copiada. Si queremos impedir que Excel modifique las referencias, es ahí, ¿verdad? Donde nosotros hacemos uso del signo de dólar. El signo de dólar hace absoluta la columna. El signo de dólar hace absoluta la fila. Entonces, es ahí donde toda la celda se vuelve absoluta. Queda fija, queda anclada, podrá poder ser usada en una fórmula, para poder ser usada en una función. Bien, luego hablamos, ¿verdad? Cerca de las referencias mixtas, ¿verdad? Que es una combinación. En los ejemplos anteriores, nosotros trabajamos con absoluta, ¿verdad? Haciendo uso del signo igual, del signo de dólar, para dejar fija, ¿verdad? Ya sea columna o fila. Esto es referencia absoluta. Solo, solamente la columna, solamente la fila, es referencia relativa. Posterior a ello, ¿verdad? Yo puedo hacer una combinación, o solo combinar columna, o solamente, perdón, o solamente dejar fija columna, o solamente dejar fija la fila. Entonces, esto es referencia mixta. ¿Sí? Tanto para este ejemplo, como para este otro. Ahí se le conoce, ¿verdad? Como referencia mixta. Bien, voy a compartir el archivo. Vamos a revisar el primer archivo que les compartí, el que se llama repaso referencias. Repaso referencias. Muy bien, me van a ayudar ustedes con este ejercicio, para que lo hagamos juntos, y de esa manera compartir ideas, compartir resultados, y que también, ¿verdad? Usted al otro lado, pues, participe. Me dice, me ayuda por favor, Sonia, con el ítem número uno. Sonia. En la columna F, crear una fórmula con referencias relativas que multiplique que multiplique cantidad por precio unitario. Bien, entonces, en la columna F, que multiplique cantidad por precio unitario. Bien, dígame, por favor, ¿cómo elaboraríamos la fórmula? Igual a E3 por D3. Muy bien. ¿Está de acuerdo, Lilian? Es la cantidad por el precio unitario. Exacto. Entonces, sería igual F por E3. El ítem dice, en la columna F, o sea, en la columna E. Ah, perdón. Sería igual D por E. D por E, ¿verdad? Aquí, pues, invertí E por D, y veamos que nos da lo mismo. Muy bien, estamos, ¿verdad? Entonces, autorrellenamos. Esta es una referencia relativa. Hágalo, por favor. Si tiene el archivo habilitado, hágalo. Me interesa, ¿verdad?, que también lo vaya practicando. Bien, si ya lo hicimos, aquí voy a poner la fórmula. La verdad, según el ítem número uno, crear fórmula con referencia relativa. Aquí, pues, me lo está indicando el ítem con referencia relativa, en la que multiplique la cantidad por el precio. Ahí se lo puse en color rojo. Bien, vamos al ítem número dos. ¿Me ayuda, Catalina? Con el ítem número dos. ¿Qué dice el ítem número dos, Catalina? Ahorita. Solo se me le da un poquito más de zoom. ¿Cómo no? Ahí está. Gracias. En la columna G, elabore una fórmula con referencia absoluta para calcular el valor del IVA aplicando al precio. Use el valor en la tabla anexa. Muy bien, aquí tenemos la tabla anexa, el valor del IVA aplicado al precio, al precio unitario. Aquí tengo la tabla anexa. ¿Cómo me quedaría esta fórmula? ¿Me ayuda, por favor? Igual. Igual. Tres. Tres, muy bien. Por el trece por ciento, que es el IVA. Que es la tabla, ¿sí? Tengo que hacer uso de esta tabla. Tengo que hacer uso de esta tabla. Sería M2. Ajá. Es referencia absoluta. ¿Qué cambios va a tener la celda M2 para que sea absoluta? Porque si yo hago acá, entras y me da el resultado. Estamos. Yo auto relleno. Llegaron ahí a la celda M2. Ah, es solo para que se vean. Ya agradezco. A ver, Catalina, ¿qué cambios tengo de hacer en esta fórmula, en esta operación, para que sea absoluta? Porque si usted observa... Un signo de dólar. Un signo de dólar. ¿A dónde, Catalina? Entre E13 y M2. Acá. ¿A toda la celda? ¿O solo a la columna o solo a la fila? A toda la celda. A toda la celda, exacto. Gracias por el apoyo. Ahí estamos. Mire, a toda la celda. ¿Sí? Porque si usted observa, mire, aquí bajamos. 90 por M3. O sea, aquí me tomó el 7% y ese no es el IVA. Luego bajo y M4. Ya hay un espacio, ya hay una celda que está vacía, que no tiene datos. Voy al siguiente. M5 y así sucesivamente. No hay datos. Por dicha razón, es que esta celda, que la vamos a poner en negrita, en colorcito, la vamos a resaltar. Esta celda, ¿verdad? Es la que yo necesito que sea fija. Esa. Necesito que sea fija. Entonces, por esa razón. Solo una observación. Creo que tiene E3 multiplicado por M2, ¿verdad? Anclado. Pero no sería E, sería F. Pero me dice, elabora una fórmula con referencia absoluta para calcular el valor del IVA aplicado al precio. No sería el total de, digamos, de la factura. Como no podría ser. Lo único que le estamos diciendo, ¿verdad? Aplicado al precio. Bueno, es que según la tablita, ¿cómo aparece ahí el resultado? Sí, sería el total. Ah, el subtotal 2. Sí. Bueno, aquí tengo 9.75, si yo autorrelleno. Sí, aquí le puse la tabla de respuesta para que comparáramos. Ajá. Y el IVA está aplicado al subtotal 1. Al subtotal 1. Ajá, la cantidad. Tiene toda la razón. Bueno, entonces, cambiemos. Sería acá F3. Igual F3. Veamos. Ahí está. Está bien. 23. Ahí está. Sí, ¿verdad? Nos da con todos los... Sí, comparando pues la tabla de respuestas. Autorrellenamos. Hagan entonces la corrección, por favor. De ubicación de celdas. F3 por M2. Autorrellenamos. Bien. Vamos al siguiente. Vamos a ir revisando. Por favor, traten la manera de irlo avanzando. Vamos al ítem número 3. Bien. Me ayuda, por favor, Erika. Dice en la columna H. Elabore una fórmula que sume el subtotal 1 y el cálculo del IVA. Muy bien. Que sume, ojo, que sume el subtotal 1 y el cálculo del IVA. Que sume el subtotal 1 y el cálculo del IVA. ¿Cómo nos quedaría esa fórmula, Erika? Sería igual, F3 más G3. ¿Era sería una referencia absoluta o relativa? Esa sería relativa. Relativa, exacto. Muy bien. Autorrellenamos hacia abajo. Y vamos comparando ahí con los resultados. Ahí está. Muy bien. Vamos ahora con el ítem número 4. Me ayuda, Iván, con el ítem número 4. Ahí está. Dice, en la columna I, elabore una fórmula que obtenga el promedio de todos los precios unitarios y lo sume a su subtotal 2. Una sola fórmula que luego copiará para todos los registros. Muy bien. Una fórmula que obtenga el promedio de todos los precios unitarios. ¿Cómo haríamos esa fórmula? Ya aprendimos a utilizar la función suma. Elabore una columna que obtenga el promedio de todos los precios unitarios. Comencemos con eso. Estamos en la columna I. Bien. ¿Cómo vamos a comenzar a solventar ese ítem? ¿Me ayuda? Sería igual promedio. Muy bien. Ahí sí estoy perdido, la verdad. Sigamos, sigamos. Igual promedio. ¿Qué dice? Le damos bien el ítem. Sí, lo vamos a lograr. Ajá. ¿El promedio de quién? De todos. ¿De todos? ¿Ah? De todos los precios unitarios. ¿Dónde están los precios unitarios? Aquí. Sería C3. Ajá. Hasta. Más. H3. Ajá. Ahí está el rango. Va, ahí lo sumamos. Va, ahí lo sumamos. Y ahora, ¿qué me dice? Va, ya tenemos ahí todos los precios. ¿Y qué va a ser? Una sola fórmula que luego copiará para todos los registros. Lo que tomamos es todos los precios unitarios. Va, ya tenemos el promedio y ya tomamos el rango de todos los precios unitarios. ¿Qué vamos a hacer con esos precios unitarios? ¿Qué nos dice después? Vea, acá. Sumarlo al subtotal 2. Sumarlo al subtotal 2. Muy bien. Entonces, ya tengo acá el rango de los promedios. Voy a cerrar paréntesis porque necesito, vamos a mover esta barrita, porque necesito sumarlo, sumarlo al subtotal ¿qué? ¿Uno o dos? Dos. Al subtotal 2. Tiene razón. Al subtotal 2. Ahí estamos encontrando valor 1. La revise la fórmula, revise que estamos haciendo una combinación de función con una suma. Todos los promedios, el promedio del precio unitario, lo estoy sumando con el primer valor del subtotal 2. Ahí tendría que ir anclada promedio. Exacto, que va a ir anclado el promedio. Bien, voy a hacer Enter. Sí, aquí me dio el primero. Miren, si yo autorrelleno. No concuerdan los valores, ¿verdad? Sí, aquí hay algo pues. Exacto, tienen que ir anclados. Sí, tienen que ir anclados porque yo quiero un solo promedio. Yo tengo que anclar, en todo caso, el promedio. Miren, voy a tomar F4. F4. Exacto, tiene que ir anclado el promedio. Sí. Vean de que en lo que es la referencia absoluta no necesariamente tiene que ser una celda específica la que usted va a poder anclar. Aquí en este ejemplo, ¿verdad? Le estoy demostrando que también puede anclar rangos, rangos de celda. Así como cuando trabajamos el ejemplo del contar punto sí. Sí, también pues yo puedo hacer uso de aplicar una referencia absoluta a rangos, a rangos completos de valores. Entonces, vean la fórmula. Todo ese promedio en sí, todo el promedio general, tengo que sumarle a la celda H3. Usted me puede decir, mire, y no cree que pudo primero mejor haber sacado el promedio y ese promedio sumarlo. Claro que sí, también podíamos haber hecho eso. Y es válido, ¿sí? Digamos, haber sacado acá el promedio del precio unitario, 18, por ejemplo, más H3, ¿sí? Y haber anclado solamente la celda del promedio. Hubiese sido otra alternativa también. Pero vean de que aquí de una sola vez lo hacemos. Se los comparto de nuevo para que verifiquen. Igual promedio el rango de todos los precios más H3. ¿Quién es H3? El subtotal 2, según el ítem del ejercicio. ¿Dudas o inquietudes? Estamos ahí. Bien, revisamos entonces ahora el último ejercicio. Bien, ¿me ayuda Lisette Marisol? El ítem número 5, por favor, Lisette. Buenas noches. En la columna J, elabore una fórmula que aplique el impuesto al subtotal y que sea restado al subtotal 2. Muy bien. Sí, vamos a hacer en la columna J. Bien, ¿me ayuda, por favor? ¿Cómo nos quedaría este operándum? En la columna J, elabore una fórmula que le aplique el impuesto al subtotal. Comencemos con ese, Marisol. Comencemos con ese. ¿Cómo nos quedaría? Voy a estar... Que estoy desde el teléfono y casi no veo. Ok. Dice, elabore una fórmula que aplique el impuesto al subtotal. Comencemos ahí. Bien. Que le aplique el impuesto al subtotal 1. Al subtotal 1 le vamos a aplicar el impuesto del 7%. Comencemos desde ahí. Igual. Igual, muy bien. Igual. No, me pide una fórmula que aplique, que le aplique el impuesto del 7% al subtotal 1. Al subtotal 1 usted debe de aplicarle el 7%. Igual, abro paréntesis, L. ¿Dónde está el subtotal 1, Marisol? No, en la L. No, el subtotal 1. F3. F3. Muy bien. En F3. Ahí está el subtotal 1. Mire. Sí, si está con el teléfono, yo sé que él tal vez le puede estar acostando un poco. Sí, es que tengo que estar ampliando la pantalla y minimizando. Lo sé. Entiendo. Bien. Pero ahí le hago referencia. Mire, F3. En la celda F3 está el subtotal 1. Ahora nos dice que le vamos a aplicar el 7%. ¿Cómo hacemos para aplicar el 7%? Está en la celda. Por M3. Por M3. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. ¿Será relativo o absoluto esta fórmula? Relativa. Relativa. Bueno, si yo hago Enter, mire, obtengo este resultado. Autorrelleno hacia abajo. Mire. Falta el signo de dólar en la fórmula. ¿Dólar? ¿A quién se le vamos a aplicar el signo de dólar, Catalina? M2. M. M3. M3. F4. Al impuesto. Exacto. Bien. Continuemos y leamos el ítem. ¿Qué dice el ítem? Ya ahorita hicimos, hasta este momento hemos hecho, hemos aplicado el 7% al subtotal. ¿Qué más dice? Y que el resultado del subtotal 2. Y que sea el resultado del subtotal 2. Restado. Restado. Ah, perdón. Este, Marisol. Que sea restado, sí. Que sea restado del subtotal 2. Entonces, acá, ¿verdad? Como sea bien, mencionó los paréntesis. En este caso, ¿verdad? En ciertas operaciones, en ciertas fórmulas, a veces es necesario hacer uso de paréntesis. ¿Por qué? Los paréntesis, ¿verdad? Los paréntesis, ¿verdad? Son operadores que nos sirven, en todo caso, ¿verdad? Son elementos muy importantes que nos sirven para indicarle a la operación matemática o para indicarle a los datos que yo estoy utilizando qué operación matemática se va a realizar. Primero, el operador acá en el paréntesis, ¿verdad? Yo le estoy indicando a la fórmula que primero va a multiplicar y después va a restar. Si yo no le ubico, no le asigno paréntesis, bueno, en este caso estoy trabajando con multiplicación y con discusión. Si nosotros nos vamos a las reglas de las matemáticas o a las leyes de las matemáticas que nos hablan acerca de las jerarquías de los autores, la multiplicación y la división tienen mayor jerarquía. Entonces, aquí en este caso, sí puede ser válido aplicar paréntesis y también no. ¿Por qué? Porque estoy primero multiplicando y después está dividiendo. Si tal vez la operación fuera de que primero sumara y después multiplicara, si yo no le pongo paréntesis, él realizaría primero la multiplicación. ¿Por qué? Porque la multiplicación tiene mayor jerarquía que la suma y la resta. Pero hemos hecho bien, ¿verdad? Como la compañera lo mencionó, el hacer uso de paréntesis. Entonces, le voy a restar el subtotal 1 menos el subtotal 1. Ahí está. Enter. Es el subtotal 2. ¿Subtotal 2? Pero a mí me da negativo si lo hago de esa manera. Pues vamos a ver. Le hago un rest al final. H3. Ahí está. Vamos a decir. Yo lo hice al revés. Primero puse el subtotal 2 menos y después abrir los paréntesis para la operación. Como ahí dice de que se va a restar del subtotal. Muy bien, hagamos eso. Entonces, ahí como nos comparte la compañera, ahí está. Mire. H3 menos, abrimos paréntesis, el subtotal por el impuesto. H3 menos el subtotal por el impuesto. Autorrellenamos. Bien, dudas o inquietudes. Le cambiamos. También se le podía poner menos antes del paréntesis sumado a H3. También. Exacto. También es válido. Gracias. Bien, les voy a compartir otra vez ahí la fórmula que hemos usado. La dada de H3 menos F3 por M3 por H3, que es el subtotal 2, menos el subtotal 1 por el impuesto. Yo tengo una duda. ¿Por qué no es necesario el paréntesis? Porque yo no lo puse entre paréntesis e igual me dio el resultado. ¿Le dio el resultado? Sí. Si yo le quito acá el paréntesis. Sí le dio el resultado. ¿Sabe por qué? Aquí estoy yo trabajando con resta. Y estoy trabajando con multiplicación. De estos dos operadores, quien tiene mayor jerarquía es la multiplicación. Jerarquía, ¿verdad? Indica que él toma el símbolo o el operándum que tiene mayor jerarquía y eso indica que esa operación matemática es la que él realiza primero. A nosotros nos enseñaron, ¿verdad? Que hacemos una operación matemática de izquierda a derecha. Pero aquí en este caso nosotros tenemos una combinación de restas y de una resta y de una multiplicación. Entonces, aquí podemos decir, ah, H3 menos F3 y ese resultado lo voy a multiplicar por M3. Pero él no está haciendo eso. Él lo que está haciendo es primero multiplicar F3 por M3, ¿sí? Y luego viene y resta H3 con el resultado que nos da de esta multiplicación. ¿Por qué? Porque en matemática se respeta mucho la jerarquía de los operadores matemáticos. En este caso, como les mencionaba, la suma, la suma, perdón, la multiplicación y la división tienen mayor jerarquía que la suma y la resta. Entonces, a bien, ¿verdad? Es donde muchas veces en matemática se nos dice, mira, la ley de los signos, que utilizamos los paréntesis para indicar que primero sume, después multiplique. O que primero multiplique y después que sume y después que resta. O primero se va a hacer el operándum de la operación matemática que está dentro de los paréntesis. A veces nos explican eso en matemáticas, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede acá en Excel. Él toma bien la jerarquía de los operadores matemáticos. Gracias. Bueno, bueno. Bien, entonces a la hoja 1 le aplican este ejercicio. También le nombra, por favor, ejercicio 1. Bien, revisamos entonces la hoja 2. Vamos a poner acá referencia mixta. Y a esta, ¿verdad? Le vamos a poner ejercicio 1, relativa y absoluta. Ahí está. También le color a la etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta. Bien, vamos con el ejercicio 2. Ahí está también la tablita de comparación. Vamos a revisar en qué indica el ejercicio 2. Me ayuda Graciela con el ejercicio 2. Referencia mixta. Las indicaciones, ¿verdad? Buenas noches a todos. Sí, dice. Cree una fórmula mixta que permita aplicar a cada valor de la columna B el porcentaje de la fila 3. Fórmula que se creará en la celda C4 y podrá ser copiada horizontal y verticalmente hasta completar la tabla. Muy bien, ¿verdad? Entonces tenemos que crear esa fórmula en la celda C4. Tiene que multiplicar, ¿sí? Que le permita, que le permita aplicar, perdón, que le permita aplicar, crear una fórmula mixta que le permita aplicar a cada valor de la columna B el porcentaje de la fila 3. ¿Cómo iniciaríamos, Graciela? Igual. Igual, muy bien. Veamos otra vez. Una fórmula que le permite aplicar el valor de la columna B. ¿Cuál sería el valor de la columna B? Sería 10. B10. B4 sería. B4. Hasta. Pero la operación, la fórmula, ¿cuál sería? Ah. ¿Cómo vamos a aplicarle el 5 por ciento? Multiplicado. Exacto, multiplicado. Por el porcentaje de la fila. De la fila 3. Ajá, ¿qué sería este? Sería. Baje. C3. Ahí hemos hecho la fórmula. Pero como es una referencia mixta, porque si yo hago clic acá, me da el porcentaje. Pero 0.5, sí. Pero si yo bajo, ya hay un cambio. No es el resultado que espero. Pero el 5 por ciento, el 20, el 5 por ciento de 20, no es 10. Mire. Tenemos que encerrarlo entre los símbolos de dólar. Exacto. ¿Qué voy a, a qué dato le voy a aplicar la referencia mixta? A, C. ¿Quiero ver? Veamos. Aquí nos está dando la pauta. ¿Al valor de quién? Al valor de B. El porcentaje. El porcentaje en ese caso. Entonces, aquí habría a C3, pero solamente lo colocaríamos en. Ajá. En la C. Supongo yo. Bien. Apoyo. Solo B lleva signo de dólar. B y 3. Y la fila 3. Y 3. Exacto. Sí. Porque solamente necesito, ¿verdad? Que siempre siga multiplicando el valor de B y que se mantenga fijo con los porcentajes de la fila 3. ¿Sí? Que se mantenga fijo los valores de la columna B y que se mantenga fijo con los valores de la fila 3. Entra. Muy bien. Autorrellenamos hacia abajo. Mira, Graciela. Ahí va. Ahora sí, si yo hago una revisión, el 5% de 20 es 1. El 5% de 30, ahí está. Miren, cabal están acá, me está haciendo referencia. B6 por C3. 1.5. El 5% de 40, 2. Y así sucesivamente. Este dato, este resultado, yo lo puedo copiar vertical y también horizontalmente. Háganlo por favor, voy a volverles a poner acá la fórmula. Bien, dudas o inquietudes, señores, considero de que con estos ejercicios que acabamos de hacer, ¿verdad? Sirven de mucho para reforzar estas temáticas, ya que son de suma importancia, ¿verdad? Y son muy útiles en cuestiones de bases de datos, en controles de tablas, ¿verdad? Que a veces, pues, uno maneja a nivel financiero, a nivel empresarial o inclusive, ¿verdad? En el área de las matemáticas o las estadísticas se utiliza mucho lo que es la parte de las referencias. Nosotros normalmente estamos trabajando con las referencias relativas. Usualmente en una tabla de datos, en una planilla de pagos, hacemos uso de referencias relativas. Pero las referencias absolutas, ¿verdad? Son otras maneras también de poder incluir valores únicos o tablas de datos extras que están ajenos a otra base de datos. Podemos poder incluir esa información, pero incluirla mediante la referencia absoluta, ¿sí? Y así, pues, pueden ser partícipes otras celdas u otra información que está fuera en sí de mi base de datos. Y no, pues, se trabaja de manera relativa, sino que ya absoluta. Ahora, ya la combinación de todo esto, ¿verdad? Conlleva a incluir las referencias mixtas, como bien lo acabamos de visualizar en este tipo de ejemplo, ¿verdad? Donde usted, pues, toma bien todos los datos de una columna y los incluye o los combina con datos de una sola fila, ¿verdad? Y no, pues, queremos que se nos alteren los resultados. Entonces, de esta manera usted combina referencias relativas absolutas y, en este caso, las mixtas. Las mixtas donde solamente aplica fijeza o deja estática los datos de la columna y en otra deja fija los datos de la fila. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Sí, todo bien. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a revisar ahora, ¿verdad? La temática, pues, que está acorde a la sesión. Ya este día, pues, nosotros comenzamos a bien, pues, la sesión número seis, ¿verdad? De lo que es el nivel. Vamos avanzando cada vez más. Y, pues, vamos a revisar la nueva sección de temas que están, pues, en el portal. Donde usted, pues, puede ir revisando y, pues, adelantando, ¿verdad? En todo caso, si así lo desea, viendo los laboratorios, viendo las plantillas, ¿verdad? Parte de los conceptos que son los que yo menciono acá en las clases, ¿verdad? Bien, vamos a revisar, entonces, la herramienta que se llama buscar. Vamos a trabajar, ¿verdad? Durante toda esta semana con funciones de bases de datos, ¿verdad? Vamos a iniciar con una función sencilla que es la de buscar. Y es una de las funciones de búsqueda de referencia. Cuando usted necesite, ¿verdad? Buscar en una sola fila o en una columna y encontrar ese valor en la misma posición en una segunda fila o en una segunda columna. Entonces, es aquí, ¿verdad? Donde vamos a hacer uso de la función buscar, ¿ya? Buscar. Tenemos esta pequeña base de datos que presenta, pues, las frecuencias 4.14, 4.19, 5.17 con sus respectivos colores. Ahora, en este caso, ¿verdad? Nosotros hemos tomado a bien especificar la referencia. ¿Cuál es la referencia? La referencia, ¿verdad?, que yo voy a tomar para encontrar el resultado que está relacionado a la referencia es la frecuencia, que es 4.14. El valor de 4.14, ¿verdad?, yo lo voy a tomar en cuenta para anidarlo a la función. Entonces, tomo aquí 4.19, que es el primer valor que yo necesito buscar. Desde A4 hasta A26 es donde está la frecuencia de los valores, de la numeración. Y voy a establecer el rango de donde él va a ir a buscar para darme el resultado, que sería, en todo caso, desde B2 hasta B6, que es donde están todos los colores. Bien, hay dos formas de utilizar la función buscar, ¿verdad? Una de forma vectorial y otra en forma de matriz. De forma vectorial, ¿verdad?, utilizamos, pues, este formulario de búsqueda para buscar, valga la redundancia, una fila o una columna en un valor. Entonces, vamos a usar la forma vectorial cuando deseamos especificar el rango que contiene los valores que se desea buscar. Vamos a llevarlo a la práctica, ¿verdad?, para comprenderlo un poco mejor, porque, sí, con tantas palabritas, ¿verdad?, tal vez nos podemos confundir. Pero vamos a ver, ¿verdad?, lo útil que es esta función y que es bastante sencilla de poder comprenderla. Bien, voy a dejar de compartir y vamos a usar el archivo, el segundo archivo que les compartí, por favor. Bien, vamos a compartir pantalla. Bien, acá tenemos, ¿verdad?, la función buscar. Tengo acá los ejemplos, aquí ya tengo uno creado. Si usted observa, ¿verdad?, vamos a escribirlo acá. Tengo acá, igual buscar, ¿sí? Igual buscar, que es el nombre de la función. La función buscar, como yo les mencionaba, está acá en la sección de fórmulas, en la cinta de opciones de fórmulas, y esta la vamos a encontrar acá en búsqueda y referencia. Hacemos un clic, y aquí me muestra una lista bastante larga de funciones de búsquedas y referencias. Y aquí tenemos la función buscar. Dice, busca valores de un rango de una columna o de una fila, desde una matriz, proporcionado para compatibilidad con versiones anteriores. Bien, vamos a usarla entonces, aquí tenemos ya el primer ejemplo. Buscar 4.14, ¿sí? De 4.14, ¿verdad?, va a buscar el valor en el rango desde b8 hasta c12. Desde b8 hasta c12. Aquí yo tomé de una sola vez todo el rango, para no separarlo como en el ejemplo que teníamos en la lámina, ¿sí? No que tomé de una sola vez el rango. Vamos a hacer aquí abajo otro. Igual buscar. Igual buscar. Hágalo por favor en la celda E9. Igual buscar. Abro paréntesis. Voy a escribir ahora 5, escriba por favor 5.17. 5.17. Punto y coma. Punto y coma. Y ahora selecciono todo el rango. Es válido. En la lámina, ¿verdad?, se mostraba el ejemplo por separado. Primero los datos, los valores numéricos relacionados a la frecuencia, y luego el rango relacionado al color. Aquí yo lo puedo tomar todo de una vez. Y encerro paréntesis. Entonces, ¿él va a ir a buscar 5.7? No. 5.7? No. 5.17, sí. ¿A quién corresponde? Al amarillo. Ese es el resultado que me va a dar. Voy a aumentar un poquitito más acá el zoom. Sí. Vamos a hacer otro más. Igual buscar. Abro paréntesis. Voy a tomar ahora 6.39. Punto y coma. Selecciono todo el rango. Muy bien. Entonces, él viene, ¿verdad?, y comienza a buscar. 6.39, no. 6.39 tampoco. Y así sucesivamente en cada fila. Ah, aquí encontró el 6.39. Entonces, el vector de comparación es azul. Cierro paréntesis. Y enter. Bien, dudas o inquietudes hasta el momento. Este es rojo, este es amarillo y este es azul. Ahí tenemos, pues, tres ejemplos en base a los resultados de la tabla de frecuencia relacionados, ¿verdad?, con los colores. Esto está de forma vectorial, ¿verdad? Esto está de forma vectorial. ¿Dudas o inquietudes? Lick, a mí no me funcionó cuando dijo que pusiéramos punto, porque como tiene comita, entonces lo eliminé y le puse comita y así sí me lo aceptó. Ah, sí, muy bien. Sí, a veces, bueno, si utilizamos el punto del lado derecho de nuestro teclado de la sección del teclado numérico, ahí aceptan los decimales. Vale. Aquí nosotros, perdón, aquí en el ejemplo yo coloqué, ojo, yo coloqué el valor buscado. Según la sintaxis, el primer dato que yo establezco acá es el valor buscado. Vamos a hacerlo ahora acá en el otro ejemplo. Aquí tengo, mire, digita, perdón, digita una frecuencia. Bueno, vamos a digitar, voy a cambiar esta. Cuatro punto diecinueve. Entonces, cuando yo escriba la frecuencia, tiene que desplegar el color. Igual, buscar, igual, buscar el valor buscado. ¿Puedo hacer clic en la referencia? Sí. Sí puedo hacer clic en la referencia. Punto y coma. Ahora, el vector de comparación. El vector de comparación. Voy a seleccionar todo el rango. Selecciono todo el rango. Cerramos paréntesis. Enter. Ahí está. ¿Es anaranjado? Sí. Ahí está. Es anaranjado. Si yo vengo, ¿verdad? Y acá digito otro valor, por ejemplo, cinco punto, miren, cinco punto setenta y siete. Enter. Verde. Automáticamente me cambió. En el ejemplo anterior, yo, ¿verdad? Cada uno de ustedes escribió la frecuencia. La frecuencia que indica cada uno de estos valores que está en esta pequeña base de datos. En el ejemplo número dos, ya digitamos la frecuencia. Y hago referencia estableciendo la celda donde está esa frecuencia. ¿Me doy a entender? ¿Dudas o inquietudes? Sí, se comprende. ¿Comprende? Erika, ¿se comprende? ¿Rocío? Sí, se comprende. ¿Luis? ¿Vladimir? Sí, se comprende. Sí, sí. Gracias. Muy bien. Sigamos entonces. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Necesitamos entonces que cuando yo digite el código del artículo o el código del producto, ¿verdad? Se despliegue el artículo es. Se despliegue el precio del artículo es. ¿Verdad? Entonces, cuando yo digite acá un código, ¿verdad? Se desplieguen estos datos. Vamos, igual, buscar, abro paréntesis. ¿Qué procede? ¿Esmeralda? El código del artículo. El código del artículo. Muy bien. Gracias, Erika. Ahí está el código del artículo. Esmeralda. ¿Y ahora? Coma. Coma. Muy bien. El rango. Seleccionamos el rango. ¿Cuál sería el rango? ¿Cuál sería el rango? Sería desde I18 hasta J17. Desde I8. I8. Ajá. Hasta J18. Ajá, exacto. Desde I... J17. Hasta J17, exacto. Bien, cierro paréntesis. Ahí tenemos, ¿verdad? Veamos a 005. Ahí está camiseta. Ahora necesito el artículo. Necesitamos el artículo. Igual buscar. Igual buscar. Gracias. Abro paréntesis. En este caso sería el artículo camiseta N9. Podría, pero como aquí me dice, mire, digite un código. Sería mejor el código. Exacto. Siempre sería mejor el código. Siempre. Vale. Ahora veamos cuál sería el vector de comparación. K8 hasta K17. Veamos. Vamos a tomarlo todo. ¿Consideran ustedes bien tomarlo todo? Veamos. Aquí ya lo tomé todo. ¿Un picoma? ¿Un picoma? Sí, ya está. Desde I8 hasta K17. Veamos. Ahí me dio el precio. Ahora, si yo digito acá, por ejemplo, A001, camisa, ah, ahí está, mire, tiene el precio de 15 dólares. A0010, calcetines, 8. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Todo bien. Ok, gracias. Bien. Mejora, ¿verdad? El formato, pues, de la tabla, tanto para la base de datos que está al centro. Usted le puede aplicar aquí un formato de tabla, si así lo desea. Mire, ya, pues, me establece los diseños de bordes, de rellenos para la base de datos. Y cuando le aparezcan estas flechitas de filtro, solamente los desactiva. Y le explica, pues, un color o un diseño a su tablita. Ah, cómo no, Lizette, la artículo. Claro que sí. Ahorita. Ahorita se lo publico de nuevo. Ahí está, mire. Esa es la del artículo. Chéquelo, por favor. Sí. Buscar, ¿verdad? N8. ¿Quién es N8? El código. Luego tomamos a bien el rango, desde I8 hasta J17. Luego, ¿verdad? Es que solo había seleccionado J. Ah. Pero ya estuvo. Gracias. Muy bien. Ok. Licenciada, ¿cómo hizo eso en azul? No, no. Ahorita lo vuelvo a mostrar. La tabla, ¿verdad? Esta es una tabla sencilla, sin ningún tipo de formato. Entonces, para evitarnos estar poniendo qué bordes, qué relleno, ¿verdad? Existe dentro de lo que es la cinta de opciones del menú inicio, dar formato como tabla. Usted selecciona toda la tablita y acá, mire, dar formato como tabla. Usted puede seleccionar cualquiera de estos diseños ya predeterminados por el programa y ya los aplica. Cuando usted los aplique, probablemente le van a aparecer de esta manera, botón de filtro. ¿Sí? Entonces, esto es normal. Excel siempre aplica en los... Cuando nosotros seleccionamos un formato de tabla, Excel siempre aplica filtros. Sí, pero este es otro tema. Entonces, usted puede desactivar los botones de filtro acá en diseño, botón de filtro. Y ya le queda su tablita, pues. Lo logré hacer. Gracias. Muy bien. Solamente voy a... Si lo hicieron, por favor, le hacen un screenshot y me lo publican ahí en el grupo, ¿verdad? Como evidencia de su trabajo, ¿verdad? Así, pues, también veo que han estado, pues, participando en la sesión. Solamente voy a corroborar las asistencias. Doris. Elisa. Presente. Gracias. Me faltó el Rinalda Díez. Presente. Gloria, María. José Vladimir Ram. José Vladimir. Lisbeth Marisol. Presente. Lisbeth Marisol. Ah, Lisbeth. Sí. Ah, Lisbeth. Sí, después. Ah, sí. Marvin, Graciela Cigarán. Sí, ¿verdad? Perdón, yo no le había contestado. Sí, no, no me contestó, pero aquí le puse el chequecito. Teresa Angélica. Teresa. Está, va, muy bien. Ok, señores, culminamos la sesión de esta, de este momento, ¿verdad? Muchas gracias por, por su participación, ¿verdad? Por estar atentos a la jornada y, pues, primero Dios, nos estaríamos viendo el día de mañana. Muchas gracias, que tengan un feliz descanso. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.